Sola, te quedaste sola Sola, se te vuelve a morir Sola, te quedaste sola Sola, se te vuelve a morir Lola, ese negro con el que tú salías Tuvo un problema en la comisaría Fuiste a esconderte a casa de tu tía El negro lo sacaron por extranjería Sola, te quedaste sola Sola, se te vuelve a morir Sola, te quedaste sola Sola, se te vuelve a morir Sola, te quedaste sola Sola, te quedaste sola Sola, se te vuelve a morir 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 Gracias.